Hola amigos de ModaTV, estamos en Style Apartment Night y bueno estamos celebrando el primer aniversario de mi tienda de ropa Style Apartment y pues el día de hoy tendremos diversas conferencias con unos super chingones, vamos a tener a Diana Bárcena de las mejores nutriólogas de Puebla, también va a estar con nosotros Lore y Marco que vienen desde la Ciudad de México y van a impartir su conferencia de los 7 pasos para crear una vida extraordinaria, así como su marca y también tendremos la presencia de obviamente Gus Santos que es nuestro maquillista consentido en la Ciudad de Puebla y también nos va a estar compartiendo los mejores tips para vernos increíbles esta temporada de Holidays, así que pues bienvenidos y espero que pasen un increíble momento. Hola, ¿cómo están? Soy Diana Bárcena, hoy voy a hablar sobre conciencia en la alimentación, es una plática que me encanta, es de mis favoritas porque se me hace el primer paso para empezar a tener un estilo de vida saludable. Soy nutrióloga, estoy en Instagram como Diana Bárcena, en Facebook como Nutróloga Diana Bárcena y mi página es dianabárcena.com. Hola, buenas noches, yo soy Lore y yo soy Marco y nosotros somos creadores de Vida Extraordinaria. Vida Extraordinaria es un proyecto en el que te ayudamos a construir y a crear una vida extraordinaria, una vida llena de pasión, de propósito, de emociones, salud, bienestar, relaciones y todo, absolutamente todo lo que puede ayudarte a construir una vida extraordinaria. Acuérdate, extraordinaria, no perfecta. Exacto, estamos en internet, nos puedes encontrar como Vida Extraordinaria en Facebook, Los Extraordinarios en Instagram y en nuestra página web y el podcast también Vida Extraordinaria. Hola, ¿cómo están? Estoy súper contenta, mi nombre es Ale Sandoval, vine al primer aniversario de Style Apartment, la verdad que estoy fascinada con la nueva tendencia, con la ropa y ¿qué puedo decir de Andrea? Es una tipaza, una excelente anfitriona, así que los invito a todos ustedes a que conozcan su marca, que conozcan su tienda, no se van a arrepentir, las cosas están increíbles, aparte que la atención está garantizada. Así que ya saben, Style Apartment están a su disposición para que se pongan guapísimas más de las que ya están. Así que muchísimas gracias y un saludo para Moda TV. Hola amigos de Moda TV, yo soy Gus Santos y bueno, hoy me tocó venir a dar una ponencia de tendencias de maquillaje para estas fiestas decembrinas en el primer aniversario de Style Apartment. Estuvo padrísimo el evento, la pasamos súper bien, espero que ustedes lo hayan disfrutado igual que nosotros. Adiós.